202 convencionales votaron por unanimidad de la candidatura de Ana Olivera a la Intendencia de Montevideo y la lista de 4 suplentes integrada por María Sara Rivero, Eleonora Bianchi, Daniel Espósito y Gerardo Lorber. En su discurso, Olivera marcó como puntos centrales de una futura gestión la integración de todos los ciudadanos a los servicios montevideanos, también mejorar el sistema de transporte y marcar la participación de los vecinos en proyectos municipales. Hay muchísimas obras que se han realizado en el departamento de Montevideo que nunca, ninguno de los que estamos aquí, no las hubiéramos imaginado, sino que surgieron de las decisiones tomadas por los propios vecinos. De todos modos, hasta ahora no va a haber campaña y la misma comenzará a partir del 1 de marzo, una vez que asuma el Gobierno Nacional y que Olivera deje el Ministerio de Desarrollo Social.